La luz se ha llevado a miles de compatriotas, de amigos y de familiares. Por eso que el primer cambio tiene que ver con la estrategia de cómo enfrentar esta pandemia. Y hemos dicho que ya no vamos a usar las pruebas rápidas. A partir de mi gobierno, utilizaremos 70.000 pruebas moleculares por día. Quedaremos gratuitamente, queridos amigos. Vamos a construir hospitales, postas médicas. Aumentaremos las camas UCI. Construiremos las plantas de oxígeno. 100 plantas de oxígeno y se repartirá gratuitamente con las Fuerzas Armadas. Saludamos al gobierno del presidente Sagasti, que ha anunciado la adquisición de 60 millones de vacunas. Será responsabilidad nuestra aplicarlo de manera eficiente, rápida, sin colas, sobre todo este año. Esto, queridos hermanos, va a permitir un control de la pandemia. Sabemos que tenemos que convivir con este virus, pero tenemos que hacer una política de rastreo, de prevención, para evitar que se siga disparciendo y que se siga llevando tantas vidas humanas. Pero a la vez también tenemos que reactivar la economía, que genere puestos de trabajo. Porque hoy hemos visto que frente al dolor y la necesidad, inmediatamente las mamitas se organizaron. Es verdad que ha habido solidaridad, pero también solidaridad de vecinos, de las iglesias, pero también la ausencia y la indiferencia del Estado. Hemos señalado que vamos a usar los clubes de madre, los vasos de leche, pero sobre todo las ollas comunes reciban un apoyo directo de parte del Estado. Queridas amigas, les agradezco todo el esfuerzo y el trabajo que ustedes realizan por sus familias, por nuestros vecinos. Gracias, amigas. Vamos a trabajar juntas para poder dar una mejor alimentación, sobre todo pensando en nuestros niños y en las personas de la tercera edad. Haciendo obras que le den dignidad a las personas. Por eso no me cansaré de repetir que es una contradicción. También el Ministerio de Salud pida que nos lavemos la mano cuando el 30% de familias en nuestro país no tienen agua potable. Y en todas las extensiones, aquí en el distrito más grande del Perú, en todas las partes altas, no tienen su título de propiedad. Agua, alcantarillado, pistas, veredas. Estas obras fundamentales y la electricidad serán bien importantes para ayudarlas a combatir la pandemia, a evitar la anemia, pero también a generar puestos de trabajo. Además, queridos amigos, pensando en el presente y en el futuro, tenemos que hablar de la educación. Nuestros hijos merecen tener mejores oportunidades que nosotros los padres de familia. Y por eso hemos dicho que tenemos que garantizar que la educación virtual mejore en calidad. Y para eso, primero tenemos que saber de que nuestros hijos no han tenido acceso a computadoras o acceso a internet. Por eso hemos anunciado, pero pidiéndole a los chicos que se porten bien, que hagan su tarea, que ayuden en la casa, con la mami y el papi. Vamos a comprar 6 millones de computadoras con acceso a internet para darles a todos los niños que nos ayudan a hacer. Los hermanos emprendedores del volante, gracias por estar acá, queridos amigos mototaxistas. Gracias por el esfuerzo, el trabajo que ustedes realizan. A ustedes y a todo el sector transporte, que lamentablemente no han sido escuchados, que incluso tuvieron que hacer un paro, pero nada de su pliego de reclamos fueron atendidos. Esta pandemia realmente ha revelado la indiferencia de las autoridades. Saludamos el esfuerzo, la iniciativa de ustedes de querer formalizarse. Pero así como lo vemos en otros sectores, el que quiere formalizarse es perseguido. Les multan, les quitan su herramienta de trabajo. Así como también que los comerciaban mercadería o les cerraban su negocio. Eso, queridos amigos, en un gobierno de fuerza popular va a cambiar, porque nosotros nos vamos a apoyar en todo el proceso de la organización. Ustedes, en el medio de esta pandemia, se han expuesto constantemente. Y acá dice nuestro hermano que hablemos del tema de la salud, del seguro de salud y también de la jubilación. Vamos a trabajar para que esto se haga realidad, pero también mencionar que quizás a las personas mayores lo que más les convenga es pensar en pensión 65. Y lo que hemos dicho es que el primer día de mi gobierno no solamente vamos a duplicar de 250 a 500 soles bimensuales, sino que cada año, queridos hermanos, de 560 mil beneficiarios, habrán 500 mil beneficiarios más por año durante los cinco años de mi gobierno. y el otro problema es el tema del combustible. El combustible en nuestro país es el más alto en Latinoamérica y nadie dice nada. Ese problema hace que para ustedes sea mucho más difícil llevar el pan de cada día a la casa, pero hace también que suban los costos de los alimentos. Por eso hemos dicho que vamos a investigar por qué el precio de referencia del combustible en el Perú es el más alto y hemos anunciado que vamos a bajar el impuesto selectivo al consumo para que el precio del combustible en el Perú baje, queridos hermanos. Queridos amigos, queridas amigas, a nuestros vecinos de Reda Perú nos comprometemos también en hacer realidad el complejo deportivo. Pero quiero pedirles que nos ayuden a transmitir nuestros mensajes y nuestras propuestas. Nuestras propuestas y nuestro plan son ideas concretas. Nosotros no generamos odio, no generamos violencia, no voy a permitir la lucha de clase. Los peruanos valoramos vivir en paz y yo rechazo las actitudes y las acciones del señor Pedro Castillo y del señor Serrón que cuando no están de acuerdo con algo piensan que pueden pisotearlo todo con la violencia. No, señores. Vivimos en democracia y tenemos que saber respetar y tolerar nuestras ideas. En muchas cosas estaremos de acuerdo, en otras discreparemos, pero con respeto, con tolerancia. jamás sin violencia. Y quiero decirles también... ¡Gracias! ¡Libertad de defensa! ¡Libertad de defensa! ¡Libertad de defensa! Así es. Podemos tener discrepancias entre nosotros Pero tenemos, quiero expresar mi solidaridad con los periodistas La señorita que se ha visto afectada la noche de ayer, el día de hoy Un miembro de Frecuencia Latina también, el señor Carlos Paredes en la región de Junín Rechazamos estas actitudes de intolerancia, de totalitarismo y de violencia De mí, queridos amigos, durante años se ha dicho de todo Han puesto las peores caricaturas, burlándose de todo Pero jamás, jamás, queridos amigos, he presentado una denuncia Ni he generado un acto de violencia, no señores La libertad tenemos que valorarla Tenemos que respetarla por encima de todo Es uno de los derechos más importantes Que no podemos permitir que se nos quite Por eso yo le digo, señor Castillo, o mejor dicho, señor Serrón Porque sabemos, sabemos quién mueve este partido Hace un par de días Vengo buscando al señor Serrón Que para escondido ¿Dónde estás, Serrón? Te estamos buscando Tienes que dar la cara Porque sabemos que tú mandas ahí Por eso nos has permitido Que entren algunos técnicos Al grupo de Perú Libre Para que des la cara Veinticuatro horas Para que pongas orden Y para que no permitas Más violencia En nuestro país Yo no les tengo miedo Y si algo tenemos que hacer Frente a un acto de violencia Es enfrentarlo Y no quedarnos callados Nos ha costado mucho A nuestro país Recuperar la paz En la que vivimos Y vamos a defenderla Queridos hermanos Con este mensaje Me tengo que retirar Quiero agradecerles Quiero agradecerles su apoyo Su confianza Su respaldo Su cariño Faltan pocos días Queridas amigas De las ollas comunes Hermanos motopactistas Queridos vecinos De San Juan de Lurigancho Ayúdennos A transmitir Nuestro mensaje De paz De unidad Todos los peruanos unidos Vamos a salir De esta crisis Yo sé En primera vuelta No fui la opción De muchos Y agradezco infinitamente Que cada vez más Hayan peruanos Que se estén sumando A nuestro grupo Y a nuestra propuesta Yo les digo Que no los voy a defraudar Que vamos a trabajar De la mano Queridos amigos Ayúdenme Y con el respaldo De todos ustedes Vamos a ganar Las elecciones Que vivan las ollas comunes Que vienen las hermanas mototactistas Que viva el Perú Que nomás ... ... ... ¡Gracias!